Muchas gracias, diputada presidenta. Saludando con mucho aprecio a las señoras legisladoras y a los señores legisladores. Como ya lo adelantó, tengo el honor, la verdad es que es un honor, darle voz al trabajo y a la investigación de mi compañera diputada Melisa Vargas, una diputada comprometida socialmente, claramente como lo demuestra su iniciativa, comprometida también con una visión de futuro y muy sensibles a los temas de desarrollo. Y así lo concreta la materia de esta iniciativa. Esta iniciativa adiciona un artículo, sería el 146 bis, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y como lo mencionaba hace un momento, enmarca lo que en el futuro tendrá que ser como derecho fundamental en materia humana, no sólo consignado en la Constitución, sino como un derecho efectivo que se perciba y se disfrute todos los días el acceso al Internet. La propuesta de esta iniciativa tiene como marco el que cada año, cuando la Cámara de Diputados Federal, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, determina cuáles son las zonas de atención prioritaria que tendrán como marco presupuestal el ramo 020, tenga a su vez la claridad de recursos para que el Gobierno Federal pueda, para los municipios y localidades de esas zonas con media, baja y alta marginación, la posibilidad de acceder a todos sus habitantes en los espacios públicos, parques, áreas, plazas públicas, la posibilidad de acceder a bajo costo al servicio de Internet. Desde el 2013, el acceso a la banda ancha y los servicios de telecomunicaciones se consideran como un derecho fundamental. La iniciativa de mi compañera tiene como propósito principalmente hacerlo realidad y genera los recursos y las condiciones legales para que tanto el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el órgano autónomo regulador, como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuenten con los recursos y con los instrumentos de hacerlo efectivo. En este sentido, la propuesta de iniciativa de adhesión al artículo 146 bis a la letra implicaría esta modificación. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán dar el servicio con bajo costo en los espacios abiertos, tales como plazas, parques y áreas públicas de uso común para la población en general en las zonas de atención prioritaria, que para el efecto declare el Ejecutivo Federal con un grado de marginación medio, alto y muy alto. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias por la atención a mis compañeros legisladores. Gracias por ver el video.